Entrega de créditos, Valle de la Pascua El gobernador de la Revolución Irreversible en Huarico, Ramón Rodríguez Chacil, hizo entrega de créditos y maquinarias a pequeños productores para fortalecer la producción agroalimentaria de la entidad. Estamos entregando desde desmalezadoras, motosierras, para máquinas portátiles de ordeño, picadoras de pasto, máquinas de diferentes tipos de riego, y una cantidad de equipos, motos también para los mototaxistas. Estamos cumpliendo con empoderar al pueblo. Con estos financiamientos vamos a activar desde ya una producción masiva a nivel del Estado. Ya en estos momentos estamos recibiendo en el municipio de Las Mercedes, en el municipio de Socorro, en el municipio de Chaguarama, en el municipio de Infante, pero sabemos que esto se va a dar en todo el Estado Huarico y se va a hacer de verdad para fortalecer la producción agrícola de nuestro Estado. Estos beneficios fueron entregados a través de las instituciones Fonder y Fodesopro para fortalecer la economía del pueblo venezolano. Durante el acto, el gobernador del Estado anunció una próxima entrega de equipos hidráulicos a pequeños productores para mejorar los sistemas de riego. Gracias a la revolución estamos beneficiándonos con estos equipos y con estas motos que nunca hemos tenido nunca nada. Ahora con la revolución tenemos todo. En Huarico, la revolución es irreversible. Fundación Cipsi Huarico, creando conciencia.